Y ahorita justamente que decías que ella no era actriz, ¿cómo fue llegar a hacer cine, a hacer series? Porque estudiaste arquitectura y en qué momento dijiste, bueno, voy a seguir los pasos de la familia. Ya hasta me veo que no me estoy dedicando a lo de la tradición, al negocio familiar. Yo, es que fue eso. De hecho, mis papás sí me dijeron que me recomendaban altamente no hacer actuación y estudiar una carrera académica, porque es muy incierta esta carrera y por eso hice arquitectura. Después mi papá dijo, ¿por qué estudiaste arquitectura cinco años si no te dedicaste a esto? Y yo, pues, ¿por qué me dijeron? Tú me sugeriste. Y pues acabando, la verdad, yo estudié actuación al mismo tiempo que estudié arquitectura y tenía como esa espinita y acabando decidimos hacer la compañía productora, mi hermano y yo. Que se llama Addiction House Project. Addiction House, sí. Y acabando. Toma eso, Marta de baile. Si necesitan ahí una actriz que hable. Cuenta vientes, ¿les guste o no? Es muy bilingüe esta sesión. Y sí, pues fue eso. Empezamos a hacer la obra de teatro y de ahí, por fortuna, empecé a agarrar más chamba y pues aquí sigo. ¿Hay alguna relación entre la arquitectura y la actuación o algo que puedas encontrar? Ahí en el punto medio que digas, ay, para lo que estoy haciendo, lo de la arquitectura, fíjate que aquí lo… Pues sí. ¿Nada o sí? Más que nada creo que fue lo que me enseñó los estudios de arquitectura que en verdad era… Me di cuenta cuando estaba estudiando arquitectura que el día tenía 24 horas. ¿Por qué? Sí, son unas friegas, ¿verdad? Sí, o sea, sí fue de… Me acuerdo que a las 11 de la noche un día la profesora me dice, ah, bueno, esto, todo esto que hiciste en la semana lo tienes que cambiar para la clase de mañana. Y le hago, ok, pero o sea, es que no voy a tener tiempo porque la clase es a las 3 y dice, pues tienes más de 12 horas. ¿Tú que no quieres que duerma? O sea, sí. Entonces… Pero en algún punto tengo que ir al baño. Sí, pero a veces no, no se logra. Y bueno, pero a partir de eso… Sí, esa disciplina de poder estudiar, de hacer las jornadas muy largas que como actor tienes que hacer y de alguna manera saber que aunque cierto trabajo sientas que no te funciona porque no fue el final, te das cuenta que tuviste que pasar todo ese proceso para llegar a las respuestas final. Y como actor es castear y castear y que te digan que no y no. Y eso no significa que no estés progresando, sino es ir aprendiendo para que ese sí llegues y hayas aprendido de todo lo demás. Y el hecho de tener una, pues sí, otra carrera paralela te da hasta cierto punto, pues tranquilidad, ¿no? Porque pues sí, la actuación a veces te llenas de proyectos y tienes temporadas bajas y… ¿no? ¿Te das cierto respiro o no? Sí. O ya estás 100% dedicado a la actuación. Creo que pues la arquitectura no es que pueda meterme ahorita, pero por eso la compañía productora sí me ayudó mucho. Porque especialmente en pandemia cuando no había muchos proyectos como actor, como productor, mi hermano y yo y mi socio Ricardo Gaspar, pues sí era empezar a buscar más proyectos y crear y escribir y eso. Y eso para mí cada vez que no estoy trabajando como actor estoy preocupado en eso, entonces me da algo que hacer. Gracias.